... Minutos de la mañana de Lonza, rápidamente vamos a dar el nombre de la ganadora, porque es una dama, de una entrada doble para el show de Abel Pintos. Le recuerdo a la ganadora que tiene que pasar por el canal antes de las 5 de la tarde buscar la entrada. Se llama Verónica Danglada, titular de la cédula 196-6. Felicitaciones a Verónica que ha ganado esta entrada doble para ver a Abel Pintos. Allí tiene ustedes el afiche que se estará presentando en el Punta del Este Resort & Spa de Manantiales. Gracias a todos por participar, han sido cientos de mensajes. Ahora te quiero preguntar, o te quiero decir, que si estás pensando en vacaciones y en tu familia, en divertirte y en tu tranquilidad, estás pensando en CETO Seguridad. Seguridad los 365 días del año, las 24 horas del día. Desde tu celular controlás lo que sucede en tu casa o en tu oficina. Llamando a CETO Seguridad, estás llamando a tu tranquilidad. 097-99-3247, 097-99-3247 y a disfrutar. Está todo tranquilo. Otra información para compartir contigo, tu fin de semana puede ser perfecto en Punta del Este Resort & Spa, disfrutando del show de Tini. Allí tiene ustedes en imágenes a la Argentina Tini Stoessel, la inigualable. Tini se presenta en Punta del Este el domingo 12 de enero en el Centro de Convenciones y en Punta del Este Resort tenemos una gran promoción para que el fin de semana sea perfecto. Los invitamos a descansar en el Resort 5 Estrellas, más lindo y tranquilo de Punta, con una inmensa piscina climatizada al aire libre, el mejor restaurante mediterráneo, restaurante saferano y el spa más completo, The Balance Spa. La promoción es válida para dos personas e incluye habitación con desayuno americano, buffet, late checkout, entradas preferenciales al show y transfer ida y vuelta. El precio promocional 360 dólares. Se pueden comunicar ya al 4277-1000 o enviando un mail a reservas arroba puntadelesteresort.com y reservas tu lugar, fin de experiencias inolvidables en Punta del Este Resort & Spa. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena jornada. Cuídense en el tránsito, cuídense en el mar y cuídense del sol. Que pasen bien. Hasta mañana. Cuídense en el tránsito, 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 cuídense en el tránsito.